No cabe duda de que, cuando de vender se trata, los dueños de algunos establecimientos son capaces de hacer casi de todo, desde contratar botargas hasta ofrecer entretenidos shows, sin embargo, un local de celulares de la Ciudad de México rompió los esquemas. Quizá todo comenzó por la afición del dueño del establecimiento al mundo de la pornografía, pero todo se salió de control cuando decidió hacer su fantasía realidad y contrató a la famosa actriz erótica Mia Marín y a su novia Giselle Montes para hacer un extraño video promocional. .com barra PRGJ4M3SEO, MiniscriptGirl ZXXX, arroba MiniscriptGirls. Januari 23, 2019 La estrategia de publicidad consistió en montar un pequeño show lésbico para los transeúntes. Como puede verse en el video que la misma Mia Marín compartió, en la entrada del negocio, tras promocionarlo con un breve mensaje, ambas actrices comenzaron a besarse. .com barra N3VZ8L3C29, Mia Marín, arroba Mia Marín Oficial, Januari 22, 2019 Pronto subió la temperatura, pues mutuamente se bajaron sus diminutas prendas para hacerse, cariños eróticos, dejando a los asistentes con el ojo cuadrado pues. .com barra N3VZ8L3C29, aunque se escuchaban varias risitas por el contexto en que ocurrió todo, varios sujetos decidieron grabar para llevarse un bello recuerdo para revivirlo una y otra vez en la comodidad de sus viviendas. .com barra N3VZ8L3C29, tras la publicación del polémico material, varios internautas contaron que el lugar que promocionaban Mia Marín y Giselle Montes es peligroso, .com barra N3VZ8L3C29, pues coincidieron en que suelen estafar a sus clientes. .com barra N3VZ8L3C29, eje central Lazaro Cardenas no 11 en frente la torre, plaza fan center mi cel pic punto twitter punto com barra j tax draw HX23R, Mia Marín, arroba Mia Marín Oficial, Januari 23, 2019 .com barra N3VZ8L3C29, sin embargo, a muchos no les sorprendió el material subido de tono de Mia en la calle, pues la actriz ya se ha visto envuelta en varios escándalos, como la vez que fue cachada por las autoridades por grabar videos XXX en vía pública. .com barra N3VZ8L3C29, con información de Letra Roja y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. . 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